¿Qué has dejado de amarme? Y no sientes besarme, yo lo comprendo Que de mí te cansaste, de otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque se me lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho, de grillarte a mi lecho Aunque sangre en mi herida Haces bien en marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando me sueño en las noches Un pies duros Y latiendo pregunté ¿Por qué razón Tú de mí te alejaste? Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya, lo que diera yo Que fallé como amante 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 De mayor